¿Hay algo que creas que los demás pueden hacer para que tú también te sientas mejor? Respetar mi espacio, si les digo que me dejen en paz. No tocar demasiado porque lo más probable es que pase. Si tocas a una persona así, Asperger, no sepas cómo reaccionarte. ¿Lo puede vivir cómo? Una amenaza. Que alguien me toque. Al final, considero que para poder ayudar a una persona que se encuentre dentro de la condición del espectro autista, o en este caso con perfil Asperger, es importante anticiparle los cambios que puedan venir o las situaciones que puedan ser inesperadas o las personas que puedo conocer. Porque al final sale de su día a día y es algo que les puede ayudar a reducir toda esta inseguridad y toda esta ansiedad. Sí que es muy importante conocer muy bien a cada persona porque cada uno es diferente y dentro de la misma condición. Su mecanismo funciona distinto. Hay personas muy diferentes, personas que les anticipes con un mes de antelación quizá les ayudará a reducir toda esta ansiedad de algo que va a suceder de aquí un tiempo, pero para otros esta anticipación a largo plazo lo que hará es que aún estén más nerviosos. Entonces, es importante conocer bien a cada uno para utilizar todas estas estrategias de forma adecuada y haciendo un vestido a medida. Entonces, intentar hablar con mucha claridad y justificando el porqué de las cosas, porque si no se quedan con una idea así un poco abstracta y puede haber alguna mala interpretación. Entonces, si nos interesa que el mensaje llegue de forma adecuada, al final se debería utilizar un lenguaje como muy conciso, concreto y que no dé juego a todas estas malas interpretaciones. Y al final considero que sería importante nosotros conocer muy bien lo que es el síndrome de Asperger y cambiar nuestra mirada para no siempre estar en la posición de pedirles o exigir a menudo que sean personas que tengan que encajar.